Los cuartos Bueno, ya No le he estado Vino con un patch core Se vino con un patch core, el NVR Un mouse El cable de poder Y los accesorios de ficación Con el disco duro Este es el disco duro que se va a poner Que es adicional No viene en la caja No tiene el disco Oproximadamente pesa ¿Cuánto domingo? 253.2 gramos 48 voltios de alimentación ¿Y el cargador de cuánto es? 48 Output 48 De ese 1.04 amperios De 220 a 48 ¿No? Si 1 amperio Marca mozo Marca mozo No, no sé Marca mozo Bueno, que hay algunos pernos Estos pernos para que son Debe ser para fijar el disco duro No es mucho Vamos a desarmarlo Vamos a desarmarlo ¿Cuál? ¿Cuál? Servirán Bueno, bueno, buenos días ¿Qué tal que manda? Va a venir a hablar de agarre ¿Qué? ¿Qué? ¿Pesas con mozo? Sí Un arreglo Un protagor Pesas 10 gramos ¿Pesas 10 gramos o más? Sí Jajaja 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 Jemez Sánchez Jemez Sánchez Pero ¿dónde lo fijamos? Acá Estos agujeros ¿No? Estos cuatro Pero esos cuatro no dan en ningún lado. ¿Cómo trae esas cuatro? No, no, ese es de... A ver... Ahí va. ¿Cómo es en el manual? Es en el manual. Es en el manual. Sí, esos son los pernos. Sí, esos son los pernos. Sí, esos son los pernos. Pero no da, creo. Sí, ya. Ya, lo ponemos. Ya, lo ponemos. Bien palomazo, ¿no? El primero se pone, se mete y pone. ¿Así? El Capadomingo. El Capadomingo. ¿Verdad, no? Pero bueno. Hay dos manos. Muy bien. Ah, pará, pará, pará. Las especias. ¿Por acá o no tiene que ir? Acá. El de poder va acá y el de datos aquí. Sí, también, también. ¿Cuál es de mío? No, pará, pará. No, pará, pará, pará. Sí, sí. De charitas. Ya. Conécten los cables de alimentación inmediato. Un poco. Ah. No. Así, así, así Estás durazos, miren A ver, amigo, tú Me voy a hacer un muy tosco, lo voy a romper ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vendrá? ¿Vendrá? ¿Entrá? Es de un lado nomás Afirmativo A la orden Ahora, en este Ahí supongo que entra más Ajá No creo que se entra más No creo que se entra más ¿O no? ¿Pero por qué tiene esto? No es engancha No es engancha No es engancha fuerte ¿no? ¿No se entra? ¿Qué es? Tengo una pila.